¿Qué es la ciudad de acogida para el turismo y para el deporte náutico? Bueno, estamos encantados de estar en Cartagena, el punto de encuentro y de futuro de todo el deporte acuático español. Aquí durante estos días vamos a debatir las 10 federaciones que tenemos los deportes acuáticos sobre nuestro presente, pero sobre todo sobre nuestro futuro. Y vamos a tener muy presente un eje de la transformación del deporte que va a surgir precisamente en esta ciudad, primero en el simposio y después en lo que vamos a anunciar los Juegos Nacionales del Agua mañana. Revenimos por primera vez a los presidentes de las federaciones españolas de agua en un evento único que nos va a traer competiciones y los eventos para Cartagena y para la región de Murcia. Sin precedentes porque poner de acuerdo y que se pongan de acuerdo las federaciones españolas de agua para impulsar los deportes en la región de Murcia y en el entorno de Cartagena para nosotros es vital. Dar la bienvenida a toda la federación de deportes náuticos, deportes de agua, su bienvenida a Cartagena, al puerto de Cartagena, que finalmente es la puerta de entrada a la ciudad de Cartagena, a la región de Murcia. Y seguimos trabajando en la integración de Puerto Ciudad para ofrecer una ciudad mucho más abierta, dinámica, acogedora, que dé lugar a estas federaciones que se acercan a Cartagena y que disfruten de la ciudad y de la región de Murcia. ¡Gracias!